Hola amigos, amigas, bienvenidos a un video más con J.I.E. Chapin En esta ocasión nos encontramos en el municipio del Progreso, Jutiapa Acá andamos Es un puma ahí, pero es un sillón Estamos en un turicentro acá Y les voy a pedir que me acompañen en este recorrido Ya que es un lugar muy bonito Que tengo, quiero mostrarles a ustedes Acá ando con mi familia, paseando Pasando una tarde ahí En estas piscinas con el calor que hace Y espero me acompañen hasta el final de este recorrido Y verán lo bonito que está este lugar Algo que me llama la atención de este lugar Es la arbolea que tienen Se dan cuenta ustedes ahí Cuanto árbol Aunque ahorita hay bastantes que no tienen hojas Pero porque estamos en pleno verano Miren ahí al fondo Toda la arbolea que se ve En este lugar pueden venir a A hacer eventos como Como bodas, 15 años, cumpleaños En particular, ¿verdad? Pero sí, está bastante bonito Para que los niños se puedan divertir Hay juegos Hay piscinas Está bien amplio el lugar Tiene parqueo Hay curiosidades por todos lados Verán que bonito, bien diseñado Como está este lugar Me imagino como se da de ver esta arbolea En el invierno Cuando todo está verde Porque sí tienen bastantes árboles acá Creo que es guapinol El que hay sembrado acá Por ahí anda Dylan corriendo Dylan ya se creció En otros videos Salía conmigo Él es mi hijo Como les decía Este lugar tiene Bonitas curiosidades Miren esto Que hijo Acá anda el darwincito conmigo Aquí anda grabando Conmigo este video Hay hornillas también Por si usted quiere traer su Su gallina ahí Cocinar Áreas Un área recreativa Tiene áreas de juegos Por todos lados Vean ahí Todas Me llama la atención Bastante esto Ver como Todo eso Eso que se ve en el suelo Son raíces De los árboles Estos Y así está en todo El cuento acá En todo el El perímetro Miren ahí Pueden darse cuenta Las raíces De todos los árboles Están por encima Y creo que eso Ha sido lo que ha llevado A que Bastantes de estos árboles Estén secos Ya murieron Porque no tenían A lo mejor Dónde enterrar Toda la raíz Porque todo eso Que se ve botado ahí Como si fuera leña Son las raíces Que están por fuera Vamos a subir Por estas gradas A usted que está Viendo el video Y aún no se ha suscrito Le invito a que se suscriba J.Y.Chaping Somos Recorridos Y más Vamos a ver Hasta donde nos lleva Este Este paseo Esto es extenso Tiene bastante Que ver Bastante que recorrer Como repito Me gustaría caminar Bajo esta arbolea En tiempos de invierno Donde Toda esta arbolea Este verde Vamos a ver Si Se nos concede El progreso Jutiapa Como si se llama Acá Es un municipio De Jutiapa Acá estamos llegando Al final De este De este Sendero Que encontramos Pueden darse cuenta Acá Pueden quedar Sus familias Soltar de los alimentos Mientras Vean Hay una cancha Acá Si este lugar Es grandísimo No importa Que haya Bastante gente Uno puede aislarse Si no quiere estar Junto con los demás Y si tiene Bastantes invitados A su fiesta Pues De igual manera Puede Puede venir Y disfrutar Verdad Vean que belleza Se ve todo Este montón De árboles Acá Estamos Como a unos 100 metros De las piscinas Estamos dentro Del mismo Condado Allá Al fondo Se ven las piscinas Medios Ya vamos a ir A enfocar Allá Estamos llegando A otro Mini parque Sito Acá Dentro Del mismo Acá hay un área Recreativa Para los niños Vean que bonito El diseño Es un Redondel Y todo Tiene sus bancas Acá Para que Uno pueda Sentarse A A tener Cuidado De los niños Cuando estén jugando Acá Vamos a sentar Por acá A ver Como se ve Miren que bonito Tienen acá Este En este lugar Espero les este gustando El video Amigos Y dejen Su like Pues acá Hay unas gradas Por si uno Quiere Ir hasta la cima Allá arriba Puede ir Hasta la cima Por las gradas Y si ya se cansó Pues Hay un pequeño Nosotros le llamamos Tobogán Cuando es para una piscina Pero acá se puede venir Uno también Se puede venir Deslizando Por este lugar Vamos a subir A ver como se ve De arriba Para abajo Vamos a ver Que más Encontramos Acá Ya que este lugar Está lleno de sorpresas Curiosidades Yo es primera vez Que vengo acá Y Somos vecinos De este municipio Pues Y no conocía Y siguen las gradas Ah yo digo Que son más de 300 gradas Las que hay que subir acá Hasta donde voy Un poco agitado En el video Se veía Que era poco De ahí abajo Pero Ya subiendo Se siente un poco Cansado Vean los pinos Escuchen el viento Ya se oyen Unas chicharras Por ahí Y Estoy satisfecho De conocer Este lugar Y mostrárselos A ustedes Ya está Vamos a ver A ver si nos animamos A irnos Aunque salga Un poco distorsionado El video Lo vamos a intentar Aquí vamos bajando Un poco parado Mejor Porque La verdad Que si agarra avance Uno Miren Me vine De allá Por acá Pero Ya me sentía Espantado Ando acá Con el niño Y no me puedo exponer Pero vamos A tratar De disfrutar La diversión Pues aquí venimos Llegando Allá Al área De las piscinas Vamos a ver Que ya Dilan Ya Ya está Con ganas De bañarse Creo que Ya está Anda bañándose El pequeño tobogán Ahí De veras Que subieron Esas gradas Me dolió Las canillas Me siento Un poco agitado Todavía Ya bajamos Pero si Valió la pena Se ve rica el agua Vamos a ver Si nos bañamos Que bonita vista Acá Vale la pena Venir a este lugar Que bonito El corte Que le hicieron A este árbol Lo hicieron Igual De Oiga El hongo Ese Es como un paso Vamos a entrar Está bonito Vamos a entrar Por acá Ahí anda Dilan Vamos a entrar A la boca Como si es un dragón Aquí vamos adentro Y ya salimos Al paseo Vamos a pasar En medio De esta poza Como piscina ¿Verdad? ¿Verdad? Me tiro aquí Me tiro aquí ¿Y está a Dilan? Me tiro aquí Me tiro aquí Acá estamos A la parte Me tiro aquí Vaya sorpresa Es un tobogán Vamos a ver Vamos a ver a Dilan Ahí tal vez No se ahoga Dale Es un tobogán Es así amigos Como estamos llegando Ya Al final de este video Esperándoles Les guste Y si Aún no se ha suscrito Pues La invitación Está atenta Ahí para que usted Se suscriba A nuestro canal J.H.A.P.N. Somos Recorridos Y más Hasta la próxima Amigos Bendiciones Gracias Gracias.